El que cambia los tiempos Es el título de una película ochentosa, sin mal no recuerdo, que cuenta sobre los avatares de una persona que descubre una máquina del tiempo, un hombre de fines de los 1800, y empieza a viajar hacia el tiempo presente. Y descubre los tremendos cambios que hubo en la humanidad, a raíz de que la gente se olvidó de Dios. Dice el libro de Daniel, que hay alguien que conoce los tiempos, que los controla, y que ese es el Señor. Y en este día nos dice el apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Qué tiene de especial eso para nosotros? Obviamente Él es el que controla los tiempos, obviamente Él es el que tiene el manejo de toda la física del universo. Pero ¿en qué nos afecta que para el Señor un día sea mil años, mil años sea un día? No sé si nos afecta en forma física o personal, pero sí nos hace entender lo siguiente. Lo que tal vez hoy para nosotros sea mucho, es una insignificancia. Lo que para nosotros sea muy breve, puede llegar a ser mucho tiempo. Los tiempos en realidad están en control y en las manos del Señor. Ya lo dice la Biblia, en tus manos están mis tiempos. Y si mis tiempos están en las manos del Señor, puedo estar tranquilo y confiado que Él va a estirar o a cortar, según su necesidad y el propósito que tienen conmigo, para que alcance el cumplimiento de aquello para lo que Él me llamó. El mismo apóstol Pedro nos dice que algunos piensan que el Señor retarda su regreso. No, todo lo que está en el universo está en las manos del Señor. Dios es el que maneja los tiempos. Tal vez estás pensando que la promesa no llega. Tal vez pensás que ya perdiste la oportunidad. Tal vez crees que estás demasiado viejo. Tal vez pensás que todavía no es el momento. Los tiempos están en las manos del Señor. Por eso, en este día, en este tiempo, vos tenés que organizar tu vida y poner tus prioridades de manera tal que la prioridad sea Él. Que pongas primeramente en tu prioridad la búsqueda del reino de Dios y la vida que a Él le agrada. Que sea lo primero para vos. Junto con ello, el servicio a Dios. Para garantizarte una vida bendecida, una vida próspera, una descendencia que esté formada y creada en los principios del Señor. En valores cristianos que los ayuden a protegerse de todas aquellas cosas que quieran batallar contra el alma. Tus tiempos están en las manos del Señor. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor?